El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme inició trabajos de búsqueda en el fraccionamiento Las Brisas el pasado martes, donde localizaron los restos socios de una persona, convirtiéndose así en el cuarto hallazgo de esta zona. Este miércoles el colectivo continuó con tareas de búsqueda en este mismo sitio ubicado a espaldas del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, donde lograron localizar un cráneo. Posteriormente encontraron otras partes del cuerpo como el área pélvica y los brazos. Dicha osamenta se localizó a unos 150 metros al oriente de la calle Quino, dentro de un dren que sería sellado por la compañía encargada de la construcción de viviendas. Los restos fueron llevados al anfiteatro del Centro Integral de Procuración de Justicia para después ser trasladados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Hermosillo, donde se realizarán los exámenes de ADN. En esta jornada participaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Ministerial y Guardia Nacional. Además, el colectivo fue apoyado por el Distrito de Riego del Río Yaqui, quien les facilitó una retroexcavadora. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.